Hola Primora, bueno, sé que las condiciones de luz no están bien porque no he cogido el aro de luz, así que perdonadme, pero es así, a todos se nos olvida algo y ahora la verdad que no voy a ir a por él. Bueno, ¿qué deciros? Ahora es que me acomodo, ya sabéis que yo soy muy natural y bueno, también me veréis que tengo unas ojeras increíbles, pero bueno, nada, cosas de la vida, cosas que pasan y pues ¿qué deciros? Pues que os traigo un vídeo que no tiene nada que ver de lo que he estado haciendo de aquí para atrás, vais a seguir con las compras, por supuesto, con las compras, que tengo preparado uno ahí que tengo que editar de Mercadona, que sé que os gusta mucho Mercadona, igual que a mí, a mí también, si yo también los veo de otras youtubers. Y bueno, pero este es especial, en que yo tengo otro canal, de urbex, de paranormal, misterio, todo eso, pero lo he dejado y ahora pues bueno, pues tengo ahí dos casas abandonadas y pues lo voy a meter en este canal de vosotros, porque no es mío, es de vosotros, mis primores. Y bueno, pues nada, pues espero que os guste, no voy a hablar durante el vídeo que dura muy poco, porque la verdad dura muy poquito. Les voy a meter solo música y bueno, pues veréis las casas, cómo están, que es una pena, es una pena que las dejen así, abandonadas, porque en su tiempo sería genial vivir en una casa así, y pues nada, los sitios no los digo, porque no se deben de decir. Y pues nada, pues que espero que os gusten mis primores, que sé que últimamente pues que hago poco por el canal y yo quisiera hacer más, pero mi salud no me, no va conmigo en estos momentos y pues nada, pues que lo que digo perdonad por la calidad de la imagen, que sé que es malísima y perdonad por esta facha, pero bueno, no he tenido ganas de arreglarme ni de nada Llevo un tiempo mal y bueno, pues que espero que os guste mis primores y que gracias por estar ahí gracias por apoyarme, darle like, suscribiros si os gusta lo que veis y a los que estáis suscritos que ya sabéis que os quiero mucho y que sin vosotros pues no haría nada porque nada más que lo vean unas cuantas personas, pues sé que les interesa que les gusta lo que hago y pues nada más mis primores porque entonces me voy a poner a llorar y la verdad estoy muy sensible y lo quiero, así que, que muchos besos y que nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.